Le quiero preguntar por una información que surgió, o más bien una petición que hizo Camilo Zúñiga, exjugador de la Selección Colombia hace algunos días en sus redes sociales, en las que pedía que los jugadores de Colombia no disputaran la eliminatoria precisamente hasta que liberaran al jugador, al papá de Luis Díaz. ¿Podemos llegar a pensar que los jugadores de Colombia se oponen a jugar los partidos contra Brasil ahorita que se vienen de las eliminatorias? Yo no creo, yo no creo porque primero uno no puede tapar un error con otro error y tampoco puede enmendar un dolor con otro dolor. Si Colombia no juega la eliminatoria simplemente pierde los puntos y sería otra tragedia adicional aparte de la de secuestro. Aquí lo más importante es la parte humana, el tema de Luis Díaz, de su padre, que ojalá las autoridades hagan todos los esfuerzos y el gobierno nacional para que aparezca en este tema, yo lo decía ayer, el gobierno no quiere interferencias, quieren manejar el tema exclusivamente, hay organismos que tienen la obligación, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, de estar atentos, de participar, pero el gobierno quiere tener el control absoluto de la seguridad en el proceso de la liberación y yo diría que lo de eso que propuso Camilo Zúñiga o que se escuchó por ahí no tiene ni pies ni cabeza porque un organismo como el ELN no se va a sentir presionado. Los llevamos presionando 50 años y siguen haciendo lo mismo, secuestrando, matando, asesinando, incomodando al país.